Para apoyar una agenda de crecimiento cónsona con los desafíos sociales y medioambientales de la región, CAF ha decidido convertirse en el Banco Verde de América Latina y el Caribe. En ese marco, la nueva Estrategia de Desarrollo Urbano de la institución tiene como objetivo promover un modelo de desarrollo que sitúe a las personas en el centro de la acción y permita replantear un vínculo con la naturaleza a través de la construcción de biodiversidades. Pero, ¿qué es una biodiversidad? Es aquella que incorpora de manera efectiva e integral la biodiversidad local y regional en su planificación y gestión urbana como eje de su desarrollo socioeconómico, a partir de cinco compromisos que contribuyen a mejorar la calidad de vida y propician las interacciones entre las personas y la naturaleza. Sanar el vínculo urbano-rural. Reincorporar la biodiversidad al tejido urbano. Desarrollar la competitividad de la base biológica. Promover mejores arreglos de gobernanza. Liderar el cambio hacia un nuevo sistema de valores. La visión detrás del concepto de biodiversidades está alineada con la nueva Agenda Urbana adoptada en 2016 en la Conferencia Hábitat 3, que busca ciudades ambientalmente sostenibles que protejan, conserven y restauren los ecosistemas locales, los recursos hídricos, el manejo de residuos, los hábitats naturales y la biodiversidad. Y contribuye a avanzar hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde diciembre de 2021, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en alianza con el Instituto Humboldt como principal socio de conocimiento, ha realizado encuentros nacionales y regionales en Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana, Brasil y Paraguay, con el objetivo de sensibilizar y promover aquellos liderazgos comprometidos con la constitución de biodiversidades, promoviendo el intercambio de experiencias, buenas prácticas y desafíos entre autoridades locales de América Latina y el Caribe, y logrando que hasta ahora 140 ciudades de 17 países de la región se hayan sumado a esta gesta por un desarrollo urbano sostenible y respetuoso de la biodiversidad. La creación y puesta en marcha de una red de biodiversidades es una de las principales acciones que CAF está llevando adelante para convertirse en el Banco Verde de América Latina y el Caribe.